Les vengo a hablar de una experiencia que me pasó hoy, que estuvo muy buena y que deja súper claro cuál es la mentalidad que tienen las personas que realmente son exitosas a diferencia de la mentalidad que tienen las personas que tienden a fracasar en todas las áreas de su vida. Les voy a contar una historia básicamente que sucedió hoy. Yo tenía que hacer una llamada muy muy importante para comunicarme con el dueño de una empresa muy grande acá de Argentina que mi intención era generar un trato con esta persona un trato para uno de los negocios que estoy montando en Uruguay y que fue muy pero muy curioso cómo se dio todo realmente porque yo hacía días que realmente andaba haciéndole seguimiento a esta persona me quería reunir personalmente, no podía, la persona tuvo que viajar, yo tuve que viajar no nos encontrábamos por ningún lado, realmente estaba como súper complicado coincidir hasta que por allá dije bueno listo voy a hacer la llamada porque quiero salir de esto quiero realmente cerrar este tema, lograr un sí o lograr un no pero realmente hacerlo ya y no esperar más tiempo. Consigo el número personal de esta persona, de este empresario, gran empresario argentino que quería reunirme personalmente con él me logro comunicar con él para plantearle un trato de distribución de un producto de una mercadería que esta persona distribuye en Argentina distribuye por todos lados y le planteo poder llevar esa mercadería a Uruguay. Cuestión resulta que este empresario ya distribuía en Uruguay ya tenía un distribuidor oficial en Uruguay con el que tenía contrato de exclusividad y por lo cual no podía venderme a mí. Antes obviamente de plantearle el negocio, hay bastante ruido de fondo, es que hay mucho viento acá y estoy al aire libre así que bueno, disculpen el ruido de fondo. Pero realmente quería traerles esto que me parece que está muy bueno y que es una gran enseñanza. Resulta que sucedió algo muy curioso con esta persona. Yo le digo que queríamos junto a mi socio abrir una empresa en Uruguay que distribuyera productos como lo que él vendía. Queríamos tener un producto de gama muy alto y un producto de gama más baja para apuntar a dos segmentos de mercado diferente con un producto muy similar. A lo cual le digo, tu producto, no voy a dar más detalles de qué era el producto porque no voy a quemar todavía esto ya que esté más oficializado, sí voy a compartirlo más, pero por ahora simplemente dejémosle la palabra producto. Le digo, tu producto me encanta, es un producto de muy buena calidad, está muy bien posicionado y quiero venderlo como el producto de gama alta y por otro lado queremos vender otro producto de gama un poco más baja. Y quiero ser distribuidor de tu mercadería, quiero ser distribuidor oficial de tu producto en Uruguay. Cuestión que me dijo que no podía, que estaba muy encantado por, o sea que le gustaba el hecho de que su producto gustara y que estuviera bien posicionado, pero que no me podía vender porque ya tenía contrato de exclusividad con otra persona. Lo cual, seguido de eso, me dice vos, disculpame, seguro lo entendés, vos sos un empresario, seguro entendés esto. Tenemos que cuidarnos entre todos, yo no puedo fallarle a la persona que hace tiempo que viene trabajando conmigo al venderte a vos porque ya tenemos un contrato de exclusividad. Pero sí, podés venderle, podés comprarla a él, yo te puedo facilitar su contacto para que le compres directamente. Me dice, la ganancia por ahí que vas a tener no es tan grande, pero bueno, sí vas a tener ganancia y al menos vas a poder comercializar el producto. Seguido de eso, me dijo algo que me encantó y me dice, si vos llegás a necesitar algo fuera de esto, fuera de que no te puedo vender, si llegás a necesitar algo, no dudes en contar conmigo para lo que sea. Y me dice, te cuento que vamos a vender también una línea de producto más económico que justamente esa línea de producto más económico competiría directamente con el producto que nosotros queríamos vender. O sea, lo que el tipo me estaba diciendo era literalmente, en un par de meses vamos a hacer competencia directa. En un par de meses vos y yo vamos a hacer competencia. Lo cual, en un momento dije, ok, eso no era algo que yo quería porque es un empresario muy grande, una empresa multinacional y digamos que no quería hacer competencia a una multinacional. Pero después que él sabía que íbamos a hacer competencia, después que le dije cuál era mi idea, después que le dije que quería vender su producto y otro más barato en Uruguay, me dijo, igualmente cualquier cosa que necesites, contá conmigo para lo que sea, tenés mi número, este es mi número personal, podés hablar conmigo, para ya sea un consejo del negocio, no te das drama, pregúntame. Lo cual obviamente le agradecí, me dijo que ya se tenía que ir, le agradecí, cortamos la llamada. Corto esa llamada, me quedo pensando, yo a las 3 de la tarde, hace una hora, tenía una clase programada con mi comunidad privada, tenía todo programado lo que iba a decir, cuestión que dije, no voy a decir nada de lo que tenía pensado, voy a hablar de este tema, del tema de la mentalidad que tienen los millonarios. Los millonarios tienen una mentalidad, o las personas, saquemos la palabra millonario, las personas que realmente son exitosas en la vida, tienen una mentalidad muy diferente a la mentalidad que tienen las personas que no lo son. Pero ¿saben qué es lo más loco? Que no es que vos te hagas millonario, te hagas exitoso y te cambia la mentalidad. No, es que te cambia la mentalidad y por consecuencia te volvés muy exitoso en cualquiera de las áreas que quieras, en cualquier área de tu vida. Te voy a dar un ejemplo. Esta persona, sabiendo que íbamos a hacer competencia directa, o sea que si mi negocio triunfa, le va a quitar ventas a él, o sea que si mi negocio triunfa, su negocio se ve afectado negativamente, a pesar de eso se dispuso a darme consejos o a tirarme buena onda. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene una mentalidad muy abundante, que él no me estaba viendo, no estaba buscando, bueno, quiero crecer yo solo y todo el resto se van a caer. O sea, si yo no crezco no crece nadie. No, la mentalidad de él fue, yo quiero crecer y te invito a crecer conmigo. Y si no es trabajar conmigo, igualmente si necesitas un consejo o lo que sea, contá conmigo. Lo cual es una seña clara de que el tipo, ese hombre, llegó al nivel que está, es un empresario muy grande, llegó a ese nivel en el que está, por la sencilla razón de que piensan abundancia, piensan cómo aportar el máximo valor al mercado, piensan cómo aportarle el máximo valor a sus clientes, a las personas que le rodean, a sus colaboradores, y la consecuencia de aportarle el máximo valor posible a las personas ha hecho que esta persona tenga un negocio gigantesco en Argentina y que hoy en día se ha vuelto un negocio multinacional, básicamente una empresa multinacional. Yo creo que esto es algo que tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar mucho realmente, tener súper, súper en cuenta, tenemos que empezar a pensar mucho más en nuestra vida. No me encuentro que tengo toda la cara quimada, estoy todo colorado, he estado pasado mucho tiempo al sol estos días. Si nosotros realmente queremos ser exitosos a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel deportivo, a nivel empresarial, tenemos que dejar de pensar solamente en cómo gano plata yo y empezar a pensar en cómo le aporto el máximo valor posible a las personas. Y cuando uno se enfoca realmente en aportarle el máximo valor posible a la gente, directamente empezás a ganar más dinero. Pero el foco tiene que estar en aportarle valor, no en ganar más vos. Cuando vos realmente, sinceramente, te enfocás en aportarle más valor a las personas, eso se te retribuye inmediatamente. ¿Pueden probar esto en las relaciones? Si vos sos bueno con tus amigos, por ejemplo, tus amigos van a ser buenos con vos. Si vos con tu pareja sos servicial, sos colaborativo, siempre estás ayudándole a tu pareja, tu pareja va a hacer lo mismo con vos. Y en los negocios funciona exactamente igual. Si vos siempre a tus clientes, a tus alumnos, a las personas que te compran o que te pueden llegar a comprar, vos realmente le das el máximo, le aportás el máximo valor posible, directamente lo que pasa es que esas personas confían en vos, están mucho más predispuestas a comprarte. Y no hubo una fórmula mágica, no hubo una solución magnífica, fue que le aportaste valor. Y hoy en día en las redes sociales, si me estás escuchando y tenés un negocio, que asumo que sí, o si estás acá seguramente sos emprendedor o querés ser emprendedor, tenés que entender que hoy en día el mercado está saturado de productos y servicios. Hoy en día la competencia es saber cuál vende más humo, cuál tiene el caso de éxito más grande, quién tiene la historia básicamente de empezar peor, básicamente, no, yo estaba con una deuda de 10 millones de dólares enfermo y viviendo con los perros en la calle y ahora en tres meses gano 20 mil dólares por mes. Eso está lleno hoy en día, si se ven, está totalmente lleno, está saturada las redes sociales de eso. Entonces, esas personas que se venden todo el tiempo así, que solo hablan de sus resultados, sus resultados, sus resultados, y cómo vos sos un mediocre que no tenés los resultados que tienen ellos y por lo tanto le tenés que comprar su curso, son personas que piensan de la manera incorrecta, piensan siempre en escasez, piensan en cómo se benefician ellos y la forma de beneficiarse ellos es hacerte sentir mal a vos, es hacerte sentir tan chiquito, tan pequeño, tan insuficiente, que les termines comprando a ellos porque son la solución a tu problema. Cuestión que hoy en día es difícil diferenciarte, es difícil tener un producto que realmente aporte valor al mercado, que realmente le aporte a la gente. O sea, todos sabemos que hoy en día que te digan vendecurso es básicamente un insulto. Lo que te dicen vendecurso es como un insulto, pero ¿por qué se volvió un insulto hacer un vendecurso? Porque está lleno de vendehumos, está lleno de gente que te vende cursos de mierda, te vende cursos que no sirven para nada, que te lo cobran 2.000, 3.000, 5.000 dólares y que no sirven para nada. Ojo, hay otros que sí. Yo personalmente he comprado cursos hasta de 3.000 dólares, mentorías que he comprado, he comprado de 3.000 dólares, 2.000 dólares, 1.500, de todo un poco. Yo he invertido muchísima plata a lo largo de mi vida, como 30.000 dólares en los últimos 8 años que vengo emprendiendo en libros, eventos, mentorías. He invertido plata de verdad. Y hay muchas de esas mentorías que he comprado que son excelentes y otras que son malas. Lamentablemente está más lleno de las mentorías que son malas, de las mentorías que son buenas. Y está más lleno de productos y servicios que son malos a productos y servicios que realmente son buenas. Entonces, si me estás acá escuchando y vos realmente querés tener éxito en un negocio, enfócate en tener un producto, un servicio, una calidad excelente, que realmente le solucione un problema a las personas. Como les estaba diciendo al inicio del live, esta conversación surge de tener esta charla con este empresario para poder hacer un tratado comercial en la empresa de productos que yo tengo. Y en la empresa que obviamente estamos creando con esta idiosincrasia, digamos, de aportarle el máximo valor a las personas. Pero en mi empresa formativa, Código del Dinero, donde ayudamos a las personas más en temas de dinero y en temas empresariales, donde enseñamos cómo multiplicar su capital, cómo dominar las finanzas, cómo cambiar su mentalidad, cómo delegarle un negocio que funcione sin voz. El pensamiento y lo que ha hecho que esto sea tan exitoso y que los alumnos tengan tanto resultado, ha sido el foco máximo en aportarle valor a las personas. De hecho, los que me siguen hace el tiempo se darán cuenta que yo básicamente nunca vendo en mis redes sociales. Yo nunca estoy vendiendo. Muy pocas veces te digo que me podés comprar. ¿Por qué pocas veces estoy diciendo que me pueden comprar? Porque mi foco hoy no está en venderle al máximo número de personas. Mi foco hoy está en tener el mejor servicio. Mi foco está realmente en aportarle el máximo valor a las personas. Y como la comunidad de esta está creciendo muchísimo, hace muy poco pasé de tener 3.000 seguidores, ahora somos 27.500, me parece, ya estamos cerca de los 30.000. Como ha entrado mucha gente nueva, mucha gente no me conoce, mucha gente naturalmente no confía en mí, porque obvio no vas a confiar en alguien que no conoces, tomé la decisión de empezar a aportar mucho, mucho, muchísimo valor gratis en Instagram y en YouTube. De hecho, ayer subí el primer video para YouTube, que fue un video el cual me encantó subirlo porque me desafío a mí mismo al decir, bueno, voy a empezar a subir videos todos los días, voy a empezar a hacer lives también todos los días acá en Instagram, aportando el máximo valor que sea posible. Y aprovechando que están acá conectados, que son varios emprendedores que están acá conectados, me gustaría saber si tienen algo puntual en que nos pueda ayudar, en que sientan que realmente les puede aportar un valor, que les ayude en su proceso como emprendedores, que les ayude en su negocio, que les ayude a ganar más plata, que les ayude a transformar su vida de manera positiva. Si tienen alguna duda, me encantaría que me la dejen acá en el chat, que encantado se las voy a responder. La verdad que se hace mucho más fácil cuando te hacen preguntas que simplemente hablar directamente a la cámara, se hace mucho más fácil cuando te están haciendo preguntas, así que si alguno tiene alguna duda o tiene algo que realmente le gustaría saber desde la perspectiva de otra persona, cómo poder ayudar o cómo poder resolver alguna cosa específica, algún problema que estén teniendo en su negocio, o alguna idea que tengan en su negocio y quieran saber cómo expandirla, cómo realmente hacer que esa idea se materialice, no duden en escribirme, ya sea acá en el live, escribirme después a mensajes privados que realmente me encantan, me encanta poder aportar la idea de poder realmente empezar a crear contenido gratis. Se empezó por varias razones, una de ellas es básicamente el poder mostrarle a otros emprendedores que el camino no es siempre positivo, que el camino no es realmente todo color de rosas, que por el contrario es bastante complicado el camino del emprendedor, pero ese desafío de decir quiero que mi contenido gratis sea mejor que el contenido pago de la mayoría de las personas, porque me he dado cuenta de eso, me he dado cuenta de que la mayoría de los cursos que hay en internet son puro humo y es tan fácil caer en vender humo, o sea, es tan fácil caer en vender humo porque es difícil no vender humo, pero ¿por qué es difícil no vender humo? Porque los competidores sí lo hacen. Entonces cuando vos estás en un mismo mercado entre que tenés personas que todo el tiempo exageran los resultados y vos que querés mostrar la realidad de lo que son, mostrar la verdad, hace que la persona ignorante, y no a modo ofensivo la palabra, sino el que no entiende cómo funcionan los negocios, le tienden a comprar al que vende más humo. Yo estoy realmente muy seriamente comprometido con mi equipo también en hacer todo esto de la forma más transparente posible y mostrarles realmente el paso a paso de todo lo que estamos haciendo y mostrar los momentos buenos y mostrar los momentos malos. De hecho, hoy estoy con energía súper baja, ahora estoy como bastante arriba, pero porque me acabo de tomar tremenda lata de Monster, porque ayer me costó muchísimo dormir, me acosté como con mucha ansiedad básicamente, me costó mucho dormirme, y eso hizo que obviamente hoy esté con energía súper baja, pero igualmente quería estar acá, presentarme y hacer estos videos que espero que les sirvan al máximo número de personas. Ahora, Cami, qué bueno que estás acá conectada, bienvenida. ¿Crees que sí o sí es necesario anotar cada gasto de ingreso? Sí, creo 100% que es fundamental anotar cada gasto de ingreso y les voy a explicar el por qué. El dinero nunca viene a las manos de las personas que no lo cuidan y no lo protejan. No anotar tus gastos de ingreso, por lo tanto, no tener un control financiero, es el sinónimo a descuidar tus gastos, o es el sinónimo a descuidar el dinero. Y de la misma manera que ninguno de nosotros estaría, por ejemplo, en una relación con una persona que nos maltrata, una persona que no nos cuida, una persona que nos habla mal, que todo el tiempo nos está desmereciendo y nos está haciendo sentir mal, porque nadie quiere ir a los lugares donde te hacen sentir mal, el dinero funciona igual. El dinero no va a las manos de aquella persona que no lo cuida. Recién, de hecho, subí un reel hablando de esto, de que muchas personas esperan a tener grandes resultados para empezar a cambiar su situación financiera. Creen que cuando ganen 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares o cuando salgan de deudas, recién ahí van a empezar a tomar control. Porque te dicen, ¿qué voy a controlar hoy si gano 1.000 dólares? Y en lo que no están entendiendo estas personas es que si vos no controlás lo pequeño, no vas a poder controlar lo grande. Si vos no podés controlar 1.000 dólares, mucho menos vas a poder controlar 10.000. Si vos no sos capaz de liderarte a vos mismo en tu propio emprendimiento, cuando estás vos solo, mucho menos vas a controlar un equipo de 10, 15, 20 personas. Yo me estoy dando cuenta en este momento en el que estoy en mi empresa que están entrando muchos colaboradores, que cada vez estoy trabajando con más personas. Es cuando más realmente me desafía en el liderazgo, me desafía a ser el ejemplo, seguir porque yo entiendo que si yo quiero liderar a 20 personas, me tengo que liderar 100% a mí mismo primero. Lo mismo funciona con las finanzas. Tenés que dominar lo pequeño para después poder pasar a lo grande y realmente dominar lo grande y los grandes resultados. Entonces, si considero fundamental anotar todos los ingresos y gastos, para eso también creo una plantilla que está espectacular, que la pueden acceder. Si comentan plantilla, me parece, acá o me escriben al privado la palabra plantilla y les doy la información, pero es una plantilla básicamente que hace el 90% del trabajo por vos, que vos solo anotás los gastos y los ingresos que tenés. Y la plantilla hace todo por vos, te calcula cuánto te falta para cumplir tus metas, qué porcentaje exacto de tus gastos está yendo para vivir, para tus suscripciones, para tus gastos personales, para inversiones, es espectacular. Así que se las recomiendo. Pero bueno, siguiendo con la próxima pregunta que tenía por acá, es cómo prosperar económicamente y que sea sostenible en el tiempo. Bueno, es una pregunta un poco más amplia, un poco más compleja de responder así rápidamente, pero parte de esto que le estaba diciendo, o sea, parte de empezar a dominar lo que hoy tenés. O sea, si querés algo a prosperar a largo plazo, parte de tomar hábitos de éxito, aunque suena medio polado hábitos de éxito, pero habla de tenés que tomar hábitos que realmente te lleven a tener esos resultados que querés. Exploré un poco más en el tema. Si vos querés lograr un cuerpo realmente fit, digamos, si vos realmente querés tener un muy buen físico, no se trata de qué tanto vayas mañana y levantes peso en el gimnasio, o qué tanta cantidad puedas correr, si querés salir a correr, o andar en bici, lo que sea que hagas, qué tanto puedas hacer en un día, dos, tres días. Realmente la diferencia no está ahí. La diferencia está en cuánto puedas sostener en el tiempo, en qué cantidad de esas acciones puedas sostener en el tiempo. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, yo empecé a entrenar nuevamente después de una gran lesión que había tenido, que me dejó fuera de juego durante bastante tiempo. Empecé a entrenar hace unos tres meses. Empecé yendo tres veces por semana, un ritmo que podía mantener ese momento. Después me pasé a cuatro veces por semana, lo cual ya era un poquito más desafiante. Y el mes pasado, bueno, de hecho, hoy se cumple exactamente tres semanas, 21 días, en los cuales vengo entrenando los cinco días de la semana. ¿Por qué lo fui haciendo gradual y no arranqué con todo de una? Porque yo quería que esto sea a largo plazo, quería que sea sostenido en el tiempo. Mi idea es poder de aquí a uno, dos, tres años, seguir pudiendo tener todos los días de mi vida para que cada vez mi salud vaya mejorando más, mi energía aumente más, mi físico mejore cada vez más. Lo mismo con los negocios, lo mismo con los ingresos. Si uno quiere realmente tener resultados a largo plazo, no se trata solo de pensar qué me da plata hoy, sino que a futuro que es mejor. ¿Qué realmente me da plata a futuro y cuál es la mejor inversión de tiempo-energía que puedo hacer? De hecho, hubo una historia que tengo esa conversión pendiente con una persona que es un colaborador mío, una persona que pidió para trabajar conmigo y yo le dije que sí, le di la posibilidad de que básicamente ganara buena plata cerrando ventas con nosotros. Y esta persona, a pesar de haber tenido la oportunidad de vender muchísimo porque estamos vendiendo lindo, entonces podía ganar mucha plata por comisiones, yo le di esa oportunidad más por darle una mano que por otra cosa porque tenía muchas personas, realmente hoy en día justamente closer que era este puesto, levantás una piedra y te salen 20, entonces tenía muchas opciones, pero decidí darle la oportunidad a él porque consideré que era una gran persona, considero 100% que es una gran persona y que también lo necesitaba. Pero resulta que él no aprovechó la oportunidad realmente, se puso a hacer cositas, se puso a hacer, empezar a atacar para todos los puntos, empezó a crear contenido, empezó a trabajar en otras cosas como ir a trabajar y no quiero dar muchos detalles porque si no me quedas muy obvio que no, después voy a tener, después que tenga la conversación directamente con él si lo hablo, pero si no me siento que estoy hablando mal de alguien y no quiero eso. Pero empezó a hacer cosas que no era lo que le iba a dar plata de verdad y que era lo que le iba a dar plata de verdad, trabajar en código del dinero en ese momento porque era una oportunidad exacta, era el momento exacto para quedar como un colaborador oficial nuestro, alguien que realmente estuviera trabajando fijo con nosotros, digamos, y que pudiera ganar plata a largo plazo. pero se dejó confundir por los espejitos de colores. Es muy fácil en el mundo del emprendimiento dejarte encandilar, dejarte irte por lo que parece más llamativo. Mucha gente te promete rentabilidades grandes, pasa mucho, por ejemplo, en las personas que enseñan las Heimskine Skills, estas habilidades de alto valor, llamémosle Seter, Closer, Editor de Videos, o sea, todo esto que se ha puesto muy de moda ahora, los Grow Marketers, que me parece espectacular, no estoy criticándolo, me parece que cada uno tiene derecho a crear el negocio que se le cante básicamente y enseñar lo que sea, pero se han vendido estas habilidades que algunas son muy buenas o todas quizás son muy buenas, como la panacea y lo que necesitas sí o sí para hacerte libre y para ganar 5.000, 10.000, 20.000 dólares por mes. Lo que no te dicen es que, por ejemplo, como Closer, para vos ganar 3.000 dólares por mes como Closer, tenés que ser un Closer de puta madre, o sea, tenés que ser alguien recontra mil bueno, número uno, lo cual ya deja un porcentaje muy pequeño a las personas que llegan a esos niveles, pero además tenés que trabajar con una persona que tenga un tremendo reconocimiento de marca, que venga un producto muy caro de 1.000, 2.000, 3.000 dólares idealmente para que logres tener esas comisiones y a mí me gusta ser súper claro con esto, mismo las personas que entran al programa y me dicen, Franco, y si entro a tu programa voy a poder ganar, empezar a, voy a poder multiplicar por 10 mi capital, que es lo que prometés en dos meses, y le digo, poder, podés, te digo que eso va a pasar, no, o sea, porque depende de vos, no depende tanto de mí, yo te enseño cómo multiplicar tu capital según el negocio que tengas, según tus posibilidades, según tu propio potencial, estaba jugándome el palito, pero yo no puedo prometer que una persona realmente tenga resultados específicos en un tiempo específico de tiempo porque depende de la persona y yo he estado siendo muy crítico con todas las personas que me lo vienen a preguntar y todas las personas que me prospectan, me contactan por Instagram, que me contactan, no sé, la cantidad de personas que por día me ofrecen o ser closer, o sea, que me ofrecen trabajar en conjunto conmigo, siendo closer, setter, grow marketer, que me hacen anuncios, etcétera, algunos con unas muy buenas prospecciones, otros muy malos, pero a lo que voy, no me quiero ir de tema que ya me fui bastante de tema, es que todas estas personas están, o mejor dicho, la mayoría de los que enseñan estas habilidades, llamémosle de alto valor porque así las promueven, están muy pensando en la plata que van a ganar hoy y es una competencia básicamente a ver quién la tiene más grande, es a ver quién tiene el número más grande y dice, no, yo gano 100 mil dólares por mes, yo 200 mil dólares por mes, yo 300 mil dólares por mes, y es una competencia de ego que hace que solo se enfoquen en quién es el que factura más, cuando uno se enfoca solo en facturar más, vas por el mal camino de los negocios porque primero que nada facturar no es ganancia, yo te puedo haber facturado 100 mil dólares y que me queden de ganancia quizás 10 mil, que es el caso de la mayoría de las personas que venden cursos porque se enfocan mucho en esto justamente, eso por un lado, pero por otro lado cuando vos haces, creas tu negocio en base a cuánta, a ganar plata ya y a ganar mucho dinero ya, 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 y te olvidás a largo plazo, eso es algo que no se vuelve sostenible en el tiempo, eso es algo que realmente no se vuelve sostenible en el tiempo y es lo que pasó por ejemplo con el boom de los Appointment Setter, empezó en el 2022, de hecho, yo saqué un curso de cómo ser Appointment Setter, se lo vendí creo que a 10 personas y dejé de venderlo porque dije, esto se va a saturar en muy poco tiempo porque está todo el mundo enseñando lo mismo y cada vez lo empezaban a vender más caro, más caro, más caro, más caro, más caro, cada vez los vendían más y lo que pasó ahí, sencillamente, al vender cada vez el producto más caro, es que hoy en día las personas, hay personas que llevan a pagar 3.000 dólares por aprender a contactar personas por WhatsApp o por Instagram, cuando todo eso está en internet gratis de hace mil años, yo emprendo de hace 8 años, desde el 2016 y ahí ya hacíamos Appointment Setter, lo que pasa que no se llamaba así, se cambió el nombre, lo que hoy llama Closer antes eran vendedores, lo que toda la vida fue como una agencia de marketing, hoy le llaman Grow Creator, Grow Marketer, Grow Ex... lo que sea, todo el tiempo se le va poniendo nombres nuevos y está bien porque entiendo que es el marketing, pero el consejo para cerrarlo con la idea con la cual inicié este tema es que si realmente querés éxito a largo plazo y por lo tanto prosperidad económica a largo plazo, no te pongas tanto a salir las tendencias de los negocios, si presta mucha atención porque una tendencia te puede llegar a ser millonario de un momento para el otro como le pasa a mucha gente, pero más allá de ver las tendencias enfócate en cómo creo un producto que ese producto le sirva a las personas a lo largo del tiempo y te sirva a vos a lo largo del tiempo porque de nada te sirve ganarte en un mes 40.000, 50.000, 100.000 dólares si al otro mes no vas a ganar nada, lo que vos tenés que buscar es a largo plazo, tenés que buscar que durante el tiempo vos logres facturar por ejemplo, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, lo que sea que quieras facturar, pero que lo logres hacer mes tras mes y a largo plazo porque si vos haces, hagamos una cuenta sencilla, si vos trabajás siempre por pitos y lográs 3 meses de 10.000 dólares, eso en un año son 30.000 y suponete que los otros meses hiciste menos, hiciste 2.000, 3.000, vos ponele que hayas hecho un total de 40.000 dólares en el año, pero si vos simplemente te pones a crear un negocio a largo plazo y lográs una facturación de 10.000 dólares pero manteniéndolo mensualmente, en un año significan 120.000 dólares y si lo querés bajar, no querés poner 10.000, querés hacerlo algo más realista para la mayoría de las personas y lo ponés como 5.000, son 60.000 dólares anuales. Considerando que en la mayoría de los países de Latinoamérica con, no sé, 1.000 dólares vivís en cualquier país de Latinoamérica, ya si querés darte una gran viernes y estás 2.000, 3.000, pero con 4.000 dólares vivís en cualquier país del mundo básicamente, con 5.000 dólares también, es un montón de plata si lo sabés administrar. Si la quemás, obviamente no va a ser un montón de plata porque te la vas a quemar y sea la plata que sea, la plata se va rapidísimo si no la administras. entonces, poniendo esto con el tema inicial tenés que controlar todas las finanzas, tenés que controlar exactamente todas las ventas que entran a tu negocio y todos los gastos que salen de tu negocio, tenés que controlarlo todo en tus finanzas personales y en las finanzas de tu negocio. Y para cerrar con el tema inicial que me gustaría tocar porque esta experiencia que tuve hoy con este empresario que básicamente me dijo no brother, no vamos a trabajar juntos pero te deseo el máximo éxito y me dio varios, se dispuso a darme un consejo. Esta experiencia la quería realmente que quede grabada y voy a dejar grabada hasta este live. Seguramente lo suba YouTube también porque o sea, en el momento que tuve esa charla con este hombre tengo unas ojeras impresionantes, no dormí nada, se nota ahora contra el sol no se notaba pero ahora me estoy viendo estoy rojo del sol y todo ojero eso. A partir de la charla con este tipo me refrescó más todavía la idea de que si uno quiere volverse realmente exitoso en la vida y en los negocios tenemos que pensar en abundancia y en cómo carajos le aporto el máximo valor posible a las personas. Si enfocarte en ganar plata a vos por supuesto es importantísimo que cada vez se me va la conexión acá vivir en la montaña es complicado pero bueno volviendo al tema si enfocarte en cómo ganar más plata a vos pero nunca descuidar en cómo le aporto el máximo valor posible a todas las personas. Gente, gracias por conectarse hasta el final de este live me gusta mucho poder aportarles valor voy a estar haciendo lives todos los días aún no tengo claro la hora exacta en el cual lo voy a estar haciendo tengo que verlo bien según la agenda cuándo hay más gente conectada etcétera pero bueno los invito a suscribirse al canal de YouTube Franco Cabrero Oficial ahí voy a estar subiendo videos casi todos los días o todos los días no lo sé todavía videos hablando de temas clave para el desarrollo de los negocios y para el desarrollo de negocios que no solo ganen plata sino que se mantengan a lo largo del tiempo y que te den muchísima libertad porque funcionen sin voz muchas gracias nuevamente les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día gracias 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 Gracias.